Nosotros seguimos preparando el ambiente esta noche, porque hay más, ¡mucho más! Esta es Otra Noche de Humor, nuestros dos invitados en la figura internacional. Su cara es inolvidable, no es muy lindo, pero es tremendamente talentoso. Un artista que nació en Córdoba, Argentina, y lo único que no alarga son sus chistes. Figura internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar. Hoy llega a Chile, hoy vuelve a este escenario. Hoy saludamos a un talentoso que entre el folclore, el bolero y el tango se mueve con destreza. Aquí está todo el talento de Hugo Varela. Bueno, bueno, amigas y amigos, es una alegría enorme para mí estar aquí. Y es un placer estar en este programa y tanta gente presente. La verdad que ustedes eran, bueno, con tantos años de andar en esto, ya el tipo está como tranquilo. No, estoy como tenso todavía. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Están bien ustedes? Sí. 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 Pero yo, sin embargo, los veo todavía como recién arrancáis. Los veo medio como un poquito tenso. Sería interesante, para poder disfrutar de un show, que ustedes se aflojen. ¿Me seguís? Todos se aflojen, se aflojen. Uy, si vieron lo que veo acá. Uno hace con las manitos, otro le daban con el hombro. Una señora de fondo cadereaba. No. Vamos a ser una aflojadita profesional. Todos arrancan de acá, mirá. En distintos lugares, no siempre acá, mirá. Ahí está. Con las palmas, yo canto una cosa, ustedes la repiten. No se apuren, que tenemos tal honor. Ah, eso. Yo canto una cosa, ustedes la repiten. Yo canto otra, la repito. Mato mosquito, mato mosquito, en el jardín de mi amiga Marinés. Mato mosquito. Mato mosquito, en el jardín de mi amiga Marinés. Lindo, lindo. Qué bárbaro lo venimos pasando. Ahora de acá, de acá. Sí, este bravo, sí, marea un poco, sí. Sobre todo, esa que tiene anteojos bifocales, que le deforma la mano cuando pasa. Limpio los vidrios, limpio los vidrios, en la ventana de mi amiga Marinés. Limpio los vidrios, limpio los vidrios, en la ventana de mi amiga Marinés. Uno lo hacía así, que tiene vidrio repartido en la casa. Ah, no, no, perdón, no perdón, no perdón, río. Ah, esta, esta es brava, porque tiene que doblar esta coyuntura. Que con la artritis parece vidrio molido. No, pinto la cerca, pinto la cerca, es la entrada de mi amiga Marinés. Pinto la cerca, pinto la cerca, es la entrada de mi amiga Marinés. El veterano, el pincel seco tenía ya. Vamos, vamos de acá, este es brava. Brazo un arco, mano quedando vuelta. Vamos. Eso, a algunos ya no les da la coordinación, viste. Deja la mano aquí, te mueve la cabeza. Lavo los platos, lavo los platos, en la cocina de mi amiga Marinés. Lavo los platos, lavo los platos, en la cocina de mi amiga Marinés. Y ahora, no, no, por el fondo, va, va, de acá, es fácil, de acá. Ordeño la vaca, ordeño la vaca, en el corral de mi amiga Marinés. Ordeño la vaca, ordeño la vaca, en el corral de mi amiga Marinés. pero nunca toda la infelago más infelago más de la bicicleta de mi amiga marines y me quedo toda acá juego a los dados juego a los dados con el cubilete de mi amiga marines con el cubilete de la viga marines para papá y ahora sí hacer un poquito de música que es lo que la gente me pide si me toca el cosita hay algo para tocar claro con estos cambios climáticos acá en chile también cambios climáticos no el tiempo está loco siempre que tiene la mano como le llaman acá esto y la voz iguales pero si me hubo no tenía mano de esto aunque este es un instrumento este es un paraguas silbador como el chiflador acá lo que a ver jefe el maestro el área un un ritmito cualquier que tenga algo alegre alegre su fiestita viene todo de acá todo de acá que bueno para el colesterol a ver qué ritmo loco eh vamos que venimos esa y salimos nomás ahí esa y salimos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le gusta la música, Lucas? Sí, claro. ¿Y usted toca guitarra? ¿A usted le gustaría... ¿Se animaría a que toquemos algo juntos? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Tiene guitarra? No. ¿Alguno tendrá una guitarra? ¿Qué tal acá? ¿Tendrá alguna... algún...? Chicos, no hagan esto en su casa, ¿eh? Bueno, un trozo de guitarra no se le niega a nadie. Bueno, arrancamos por una punta y en el camino se acomodan los bultos. Solo tengo un pedazo... ...de mi guitarra y con este pedazo yo te cantaré a ti. Y el pedazo que tengo es la parte de abajo. Y aunque parezca poco, el pedazo que toco puede hacerte feliz. Recuerdo que aquella noche con canciones de la mano se me partió el instrumento. Maldito, aquella noche entre el olor, yo lo busqué y no lo encontré, se me perdió el pedazo. El pedazo que me queda, me sobra para vos, que siempre me has faltado, porque solo me has dado un pedazo de amor. Un pedazo de amor, un pedazo de amor. Oh, 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 oh. Muy bien, nosotros le queremos también. Uno de los pocos artistas internacionales que sigue triunfando en Chile. Hugo, la próxima semana nos vemos. De todas maneras, la próxima semana vuelve Hugo Varela. ¡Fuerte el aplauso!